La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, todo este tiempo de la pandemia que hemos tenido y del aislamiento, hemos estado haciendo controles, controles en diferentes tipos de establecimientos que son competencia de nuestra institución, justamente verificando el cumplimiento de condiciones de bioseguridad que deben establecerse en estos lugares, en estos comercios, así como condiciones higiénico-sanitarias que deben estar todo el tiempo manejándose en los diferentes establecimientos. Así que hoy hemos hecho un operativo de un recorrido que hemos coordinado acá en Girón, hemos hecho el control en tres farmacias, siete tiendas, un gabinete de belleza, se hizo el control en el cementerio vigilando condiciones higiénico-sanitarios y en dos centros naturales. Las novedades encontradas hasta el momento es básicamente el decomiso que se hizo de alrededor de 70 productos en un centro naturista, porque los productos no contaban con registro sanitario, en algunos casos se vio que productos vencidos ya con fecha de caducidad incluso del año 2019, productos que no tienen permisos para circular aquí en el país. Entonces eso fue decomisado en un centro naturista, en unas tiendas también lo que hemos encontrado es el expendio de medicamentos. Hay que recordar que los medicamentos son de uso delicado, por lo tanto deben ser expendidos únicamente en lugares autorizados, en este caso son las farmacias. Igualmente hemos encontrado en tiendas el expendio de cigarrillos que ingresaron al país de forma clandestina. En este caso lo que estamos procediendo con la comisaría es al retiro de los productos, quienes se encargan de la destrucción. En este momento les hemos advertido a los dueños de los establecimientos que no vamos a proceder con una sanción más allá del retiro de los productos. ¿Por qué? Considerando justamente las condiciones en que está viviendo el país. La ley orgánica de salud establece como sanción para quienes incumplan con la venta, expendio de productos que no tienen registro sanitario o que están caducados, la ley orgánica establece la sanción de 10 salarios mínimos. Es decir, en este momento la sanción es de 4 mil dólares y la clausura del establecimiento. Y la clausura del establecimiento. Entonces, considerando justamente las condiciones en las que estamos en el país, pues se ha puesto como acuerdo que no vamos a proceder con este tipo de sanciones pecuniarias, sino en este momento es una advertencia, una primera advertencia. Hemos hablado con los dueños de los establecimientos, les hemos informado la situación, les hemos enseñado a verificar que los productos, las fechas, de dónde, cuál es el origen, a verificar un registro sanitario. Tenemos un aplicativo ARXA móvil que lo pueden descargar en sus celulares. Vamos a volver, vamos a hacer nuevamente un control. Y si hay una reincidencia, entonces sí, vamos a tomar las acciones del caso ya con las sanciones que establece la ley orgánica de la salud.